Después de todo lo resumía a que si él pisoteaba al mundo o el mundo lo aplastaba a él, era así de simple. Al otro día después de la cena, el prota se reunió nuevamente con la alcaldesa Jean, esta vez ella había preparado todo para que el proyecto de la escuela fuera concretado correctamente. En la reunión estaban ciertas personalidades, desde el secretario de la zona, el alcalde del pueblo y una reportera de un importante medio de comunicación. En la oportunidad del secretario, él le dio las gracias al prota por su ayuda financiera a uno de los pueblos más necesitados de la ciudad de Yangcheng. El prota de forma humilde le dijo que no tenía que agradecer. Después de todo él lo hacía de buen corazón. Ahora bien, después de las presentaciones, la reportera entrevistó al prota sobre su propósito de construir una escuela en un pueblo muy alejado. Lin Ji respondió que lo hacía por los niños, pues quería que pudieran perseguir sus sueños, pues sólo el conocimiento podía cambiar el destino de una persona. En toda la entrevista, la alcaldesa observó detenidamente al prota, por lo que podemos decir que la mujer estaba locamente enamorada a él, después de una hora. La entrevista terminó y todas las personalidades se retiraron. Cuando Lin Ji se disponía a irse, la alcaldesa lo detuvo y le entregó un cheque por 10 millones de dólares. Esto lo sorprendió y le preguntó de dónde lo había obtenido. Ella dijo que le había comentado a su madre sobre el proyecto del prota, por lo que gentilmente hizo la donación de los 10 millones.